Buenos días, nos encontramos en la Escuela Superior Politécnica Electoral hoy martes 24 de agosto del año 2010 en el segundo día del concurso semestral de Emprendimiento, Ciencia y Tecnología. Tenemos la visita de distinguidos estudiantes de los más diversos y en este momento van a escuchar la exposición que hace a los estudiantes secundarios. El señor se presenta. Daniel Petroche, mucho gusto. Daniel, vamos. Muy buenos días con todos, compañeros, doctor Río Frío, doctor Montaño, biólogo y diferentes profesores. La razón por la cual el paralelo número 13 hemos elegido el tema sobre los arrozales es porque uno de los principales alimentos es el arroz. Recordemos que en nuestra alimentación, al diario, ustedes toman la sopita y comen el arroz. Imagínense si no hubiera arroz. Ya no hubiera la producción normal. Y uno de los proyectos que ahorita se lleva a cabo en la SPOL es la producción de azola. La azola es un abono natural que permite la producción de nitrógeno y la producción mucho mayor del arroz. Pero hay ciertos, ciertas plagas que pueden destruir esta producción de azola, como es el carazón, el caracol, la pomacea brinchis. Si ustedes pueden observar, la alimentación principal de estos caracoles son algas. Y la sola es una especie de lecho con una bacteria, que es la que ayuda a la producción mayoritaria de arroz. Por lo tanto, entre una pareja de caracoles, la reproducción de ellos es bien grande, ya que son asexuales. No tienen un sexo definido. Por lo tanto, producen entre 80 a 100 huevos semanales, de los cuales solo nacen 25. Y si seguimos contando que el crecimiento de los caracoles es aproximadamente dos meses, ya serían 25 caracoles. Y esos 25 se vuelven a reproducir y reproducir y reproducir. Y tenemos que tener en cuenta que el Guayas es un ecosistema muy diverso y es un clima propicio para esta producción. Entonces posiblemente se puede estar transformando en una plaga. Así como nosotros pensamos que el Ecuador, y es verdad, el Ecuador es un país muy diverso, así también es un país con un poco de riesgo para ciertas plagas que no son autóctonas del Ecuador, sino que vienen de otras partes, como Norteamérica, de Centroamérica y de Europa. Esto es en cuanto al tema de los caracoles. Muchas gracias.